El despacho de la primera dama Se creó básicamente y ahí se gesta el despacho de la primera dama Pero yo digo de manera muy funcional y muy si se quiere hasta populista Se llegó a rumorar ya entre esas administraciones peledeístas de ahí en adelante De que hasta podía ser un foco de corrupción, un foco de muchísimas cosas Porque se contrataba muchísima gente, había mucho personal a disposición del despacho de la primera dama Y que incluso muchas de esas acciones sociales pues reñían con las de otras instituciones Que se dedicaban precisamente a la asistencia social Pues bueno, cuando asume este gobierno del cambio Pues decían que bueno, vamos a eliminar ese despacho de la primera dama Para que no sea ningún ruido para este nuevo gobierno Vamos a demostrar que la primera dama no va a tener ese poder económico No va a disponer de esos recursos Y que ella apenas tendrá una oficina Y que tendría otras funciones ahí un tanto, si se quiere, discretas Quizás hasta cosméticas ¿Quién sabe, no? Eso es lo que la narrativa de ese gobierno Que todavía no había tomado posesión del PRM De ese PRM que todavía no había tomado las riendas del gobierno No se anunciaba, sobre todo en las redes sociales Pero conforme han pasado los años Se ha visto que la cosa es diferente con Raquel Arbaje Raquel Arbaje, la primera dama No solamente ha tenido un protagonismo a nivel mediático Ella pareciera ser como el cuerpo de contención De control de daños Cuando hay un problema de imagen del gobierno Recuerden una de las últimas Cuando apresaron, el DNI apresó en San José de Ocoa Un médico que estaba protestando Preguntando por qué hay tantos enfermos de cáncer Y pacientes con enfermedades mentales en Ocoa ¿Cómo le dieron golpes y todo? Y Raquel Arbaje asistió de una vez A opinar sobre el tema Que hay que invitarlo para explicarle Que este gobierno no se porta así Que no es gorilón Y que, bueno, pero también el tipo tiene un historial Bueno, ese tipo de cosas ella lo hace muy consecuentemente Ante cualquier fallo que se detecta O que se denuncia desde las redes sociales Ella dice de una vez solicita Vamos a resolver Y uno ha visto Que ella tiene muchas funciones En efecto En el gobierno En el Conani Han estallado algunas crisis Y ella ha estado ahí Supuestamente resolviendo Entonces hemos visto, señores Que ya lo de Raquel Arbaje No es solamente que Que se trata de De que ella asiste con su presencia Sino de que en Raquel Arbaje Hay un proyecto Hay un proyecto político Hay un proyecto militante Y vamos a verlo ahora Aquí tenemos algunas imágenes Algunos tweets Escritos por la misma Raquel Arbaje Y con sus consecuentes artes Con sus artes Sí, ponérmelo leente, Mario Porque no veo ya No lo desconcierto La juventud se fue Señores Aquí está Miren ahí El primero, ¿no? Logros Uniendo voluntades Ese es como el El eslogan De estos artes Diecisiete parques infantiles Inaugurados a la fecha En varias comunidades del país Beneficiando a más de Quinientas mil personas Con una inversión De más de Ciento treinta y dos Millones De pesos O mil millones ¿Qué hay ahí, Mario? Dime Porque ahí me pierdo en cifras Otro De los De los tweets ¿No? Ahí está otro ¿No? Uniendo voluntades Treinta y trescientos treinta y cinco Jornadas de detección Oportuna de cáncer Durante las cuales Fueron examinados Hombres y mujeres Desde el dos mil veintiuno Más de setenta y siete mil Personas han sido atendidas ¿Son iniciativas de la Primera Dama? Bueno, el loguito Dice abajo Raquel Arbaje Ah, una rendición de cuentas Una rendición de cuentas Exactamente, ¿no? Y otro de los tweets Que ella dice Conoce lo que hace Conoce lo que hace Conoce lo que hace La oficina de la Primera Dama La oficina Conoce lo que hace La oficina de la Primera Dama No, no, no El despacho no es imposible No, no, no El despacho no La oficina La oficinita Sí, sí, pequeñita ¿No? Conoce lo que hace La oficina de la Primera Dama Entonces, remodelación En el hospital infantil Robert Rick Cabral De las áreas de facturación Toma de muestras Zona quirúrgica Y una nueva cocina Completamente equipada Asimismo Todos los tweets Que vemos Que yo les he descrito ahí Con sus consecuentes Artesitos Dicen Conoce lo que hace La oficina de la Primera Dama Y bueno Ahí terminamos Con este logo ¿Verdad? El logo Raquel Arbaje Uniendo Voluntades ¡Uh! Tienes el logo Es su eslogan Raquel Arbaje Uniendo Voluntades Yo creo señores Que es Indiscutible Que estamos Ante un proyecto Político Importante Yo Diría Que No se podría Descartar Que De aquí a Dos mil veintidós Ocho Ya Raquel Arbaje Más que un globo De ensayo Sea una posibilidad De lograr Algún cargo Electivo Importante Porque así Se ha estado Vendiendo Una suerte De como Estaba yo Hablando Con un amigo Por Por chat Hace unos días Que estamos Socializando el tema Tengo que agradecerle A mi amigo Y amigo nuestro En Manuel En Manuel Peña De Evita Evita Perón Evita Perón Sin los méritos De Evita Perón Por supuesto Pues no los tiene No tiene los méritos Sociales No tiene los méritos No tiene el carisma No tiene Esa ascendencia En la gente Como si lo tuvo Evita Perón Me siento agresivo Es como Es como una suerte De De Michelle Obama Frente a Barack Obama Recordemos que O sea Con Barack Obama Recordemos Que Michelle Obama Incluso estaba Marcando bien En mediciones Para ser candidata Presidencial demócrata Entonces ¿Cuál es el fin De que se esté Promoviendo A Raquel Arbaje Con su logo Y todo Y su eslogan Uniendo voluntades Es algo político Es algo que va Más allá De un globo De ensayo ¿Por qué? Porque Consecuentemente Ha estado haciendo Este trabajo Resaltándose En las redes Y teniendo Esa labor Social Y mucho más activa Yo diría Que otras primeras damas Bueno En el caso De Cándida Montilla La esposa De Danilo Medina Ella fue Totalmente Discreta Y no por ello Quiere decir Que no trabajó O que hizo Un mal trabajo Yo diría Que una de las herencias Más Que más se podían palpar Y que Funcionaban Eficientemente Este gobierno Se la ha llevado Y le ha hecho Una mierda Hablo del CAID Del centro Del centro de atención Integral Para la discapacidad O para personas Que quizás Mejor dicho Con capacidades especiales Ustedes saben Lo cara Lo caro Que implica Una persona Un hijo Con síndrome de Down Una hija Con síndrome de Down Con capacidades Diferenciadas Que necesitan Un cuidado Un aprendizaje Más especializado Diferente Por consiguiente Señores Muy costoso Que para una familia De alto poder adquisitivo Es un sacrificio En todo el sentido De la palabra Imagínese Para una persona Que No tiene recursos Bueno Ese centro Estaba funcionando Muy bien Estaba adscrito Al Ministerio De Salud Pública Que yo diría Que debería ser algo Hasta más lejos Esto debería Funcionar Hasta por ley Adscrito Adscrito A ningún departamento Eso debería funcionar Por sí mismo Danilo Danilo lo tenía Adscrito A Salud Pública A Salud Pública Al Ministerio De Salud Pública Pero funcionaba Maracayo Yo digo Que no debe ser No, no, no No, se lo manejaba El despacho De la primera dama Eso Daniel era Cándido Fue el PRM Que lo cambió Para estar Con la narrativa De que no Despacho De la primera dama Eso hay que bajarle Quiero hacer Exacto El reculo Exactamente Me confundí Con lo que están Haciendo ahora Lo que hicieron Desde que entraron Con ese Con ese Que ahora lo están Moviendo otra vez A educación Candida Montilla Lo manejaba bien En el despacho De la primera dama Pero ahora Este gobierno Lo transfirió Al Ministerio De Salud Pública Primero Y ahora Lo pasó Al Ministerio De Educación Al Ministerio De Educación Cuando señores Sabemos Que el Ministerio De Educación Pero no puede Con los estudiantes Que están Fuera del espectro Autista Dime tú Con personas Que necesitan Esa atención Especial Que necesariamente La estrategia Es sacar A ese grupo De personas Precisamente Del sistema Habitual De educación Porque necesitan Una atención Especializada De salud Y por eso Lo manejaba El despacho De la primera dama Yo quiero agregarle A lo que tú dices Mira Para que tú veas La complejidad Del asunto Ante una crítica Y voy a permitirme Leer el tweet Que yo lo hice En un comentario También particular En mi canal De YouTube La respuesta Que dio Raquel Arbaje Precisamente A esa crítica Que tú das Pero en su Perfil de red social De X Antiguo tweet La usuaria De Yanira Gómez Le escribió Dirigente Del PLD Cito Que barbaridad Aparentemente Doña Raquel No pudo Con esta responsabilidad Otra cosa Si no lo pueden Si no lo colocan Lo ponen Con un patronato Eso no servirá Para nada Como todo Lo que el PRM Le pone en la mano Le escribió ella Pero de que Disculpa De que está hablando Ahí Del CAI Del CAI El cierre del CAI El cierre del CAI Una crítica La misma crítica Que está haciendo Sí pero Arbaje no tenía Nada que ver con eso Con el CAI Eh sí Lo tenía el despacho De la primera dama No Montilla ¿Eh? Candidada Montilla Lo tenía Pero es la crítica Que está haciendo Que es la misma Que está haciendo Edwin Sí Lo pasan Lo pasan a salud pública Pero independientemente De eso Independientemente De eso Ella le dio Su mention Porque era una obra Del despacho De la primera dama Y ella dice Aparentemente No pudo Escucha otra vez Sí por favor Y ella dice Qué barbaridad Atiéndeme por favor Aparentemente Doña Raquel Albarge No pudo Con esta responsabilidad ¿Cuál responsabilidad? La del CAI Que estaba en el despacho De la primera dama Al des Le está criticando A la primera dama Porque eso estaba En el despacho De la primera dama Y se lo quitó De arriba Y se deterioró Esa es la crítica Que está haciendo La misma que está haciendo Edwin Muy bien Pero es que Es que Recuerda Recuerda La crítica Que tenía Luisa Binader Cuando era oposición Sobre el despacho De la primera dama Decía que el despacho De la primera dama No podía tener presupuesto Y que no podía estar manejando Asuntos Que tenía que manejar El estado Entonces una vez Cuando Una vez llegan Pero mi hermano La crítica es Que supuestamente Iban a hacer eso Y ha seguido Teniendo más poder Mi hermano Raquel Albarge Y sale Disculpa Mario Lo que pasa es que Como se lee el tweet Lo que Lo que se entiende es Que Raquel Albarge Tuvo Alguna vez Una La administración del CAI Y que lo hizo mal Y que no pudo Mi hermano Es lo que se entiende Como se lee No No Eso que entiendes tú La crítica es Hermano mío Es Que Como decía Edwin Y lo que hemos visto Y lo que hemos visto Lea el tweet otra vez Tú tienes que dejarme terminar Entonces Porque tú me estás interrumpiendo Pero por qué tú te pones así Porque yo lo que estoy haciendo Es una declaratoria Lea el tweet Por favor No pero No pero Espero que tú Óyeme Estoy leyendo el tweet Tú no me dejas leer el tweet Que es una declaración O tú no me dejas O lo lees tú O me dejas terminar Ok Nunca lo ha manejado el CAI Ok Pero sigue Sigue Mario No no Si él se va a callar La maldita boca Sigue Mario Sigue Mario Entonces mira La crítica aquí es Que la primera dama ¿Verdad? Y el presidente Abinader Habían dicho Que el despacho No tiene que manejar recursos ¿Verdad? Y lo que hemos visto ahora Una primera dama Con más poder Porque aunque no está escrito A su despacho Ella es la que manda En Conani Estamos de acuerdo Esa es la crítica Entonces ¿Qué dice ella aquí? Ella no está pidiendo Ella no está pidiendo Con titulares No lo que yo supongo No no Sabemos Que la primera dama Aunque no tiene Supuestamente un despacho Es la jefa De esas operaciones Porque sale en defensa Y baja raya Cuando pasa algo en Conani Ella dice Esto Y resuelve ¿Verdad? ¿Qué le criticó ahora aquí? Bueno Ah cuando sale bien La primera dama Una bacana Cuando sale mal Ah no espera Yo no manejaba eso Esa es la crítica Para que tú lo entiendas Esa es la crítica Para que tú lo entiendas Que tú lo entiendes Cuando no te conviene Entonces Ya está diciendo aquí Parece que se le La crítica a la primera dama Parece que no pudo con eso Y le recomienda Dice mismo Parecido a lo que dice Edwin Si no ponen eso En un patronato Es decir ella En una situación aparte Especial Que lo proteja Que lo gerencie Va a tener problemas La primera dama Entonces le responde Y le dice ¿Verdad? El CAI funciona Con un consejo Yo nunca he intervenido En el mismo Le responde la primera dama Solo he sugerido Ampliación de horario Y se amplió La sugerencia Primera dama Yo sugiero que lo amplíen Y lo amplíen ¿Verdad? Pero creen que yo manejo El país Es de todo Que me preguntan Hasta de las edes Las obras públicas Y yo estoy siempre Para servir Pero le sugiero Que vea mi perfil Para que conozca Lo que hago ¿Qué está diciendo aquí La primera dama En respuesta? Pero a mí me preguntan De todo Las cosas que se ven mal Me preguntan por las edes Me preguntan por obra pública Me preguntan por el Corán Y ahora me preguntan Por el CAI Yo no manejo el país Y aquí aparentemente En un error político Podría decir Sí, sí Un error de comunicación Sí La primera dama Está dando aquí esencia Bueno Todas las cosas que pasan mal Con el CAI Que pasan mal Con las edes Y que pasan mal Con obra pública Me preguntan a mí Y yo no sé Que manejo el país ¿Quién que maneja el país? El presidente de la república Sin querer Le tiró la cuadra Bueno Quédensele a Luis Que yo no soy La presidenta de la república La presidenta de Luis Cuando está todo bien Estamos haciendo esto Que bien Sal mal Ah, pero yo no manejo el país Y yo soy el que manejo el país Aquí para mí Es un error táctico Que tienen que estar Los asesores con la mano en la cabeza Los asesores de palacio Del presidente Porque esa respuesta No le combina al presidente Esa respuesta Lo que sí es que El proyecto de Raquel Arbaje Eso va, señores Raquel Arbaje Para el 28 Eso es ya Eso es ahí Hay algo O sea, fíjense ustedes Ni Margarita Sedeño Se atrevió a tanto Margarita Sedeño Cuando era primera dama No tenía tanta Propolerancia Como lo tiene Raquel Arbaje Ahora No lo tiene Y Señores Ella pone a trabajar A Mario Lama Tú ves Todas esas cosas Lo que estaba leyendo Tiene más poder Tiene pues O sea, ella Inauguramos Qué sé yo Cuántas vainas El Robert Reed Con Mario Lama Con el director El Servicio Nacional De Salud Una presidenta De la República O sea, una presidenta De la República Una jokaga en las sombras Como dice En Naruto Una jokaga en las sombras Tiene más poder Porque antes Cuando la primera dama Tenía un programa Asignado Y su presupuesto Ella dirigía eso Ahora que no tiene Presupuesto Que es la oficina Primera dama Ella baja raya En el Servicio Nacional De Salud Baja raya En el Conani Baja raya En el Ocaiba Donde quiera Que llegue una orden Eso se cumple La primera dama Ahora tiene más poder Ahora Que antes Tiene más poder Y lo bueno Para ella en esto Es que no tiene responsabilidades Porque si ella baja raya En el Conani Va bien Ah, hemos logrado En el Conani Y esto Violaron dos cosas Eso es un caso Sablado Hasta mal Cancelan a la directora De Conani En este caso A María Moñito ¿Te acuerdas? Sí, a María Moñito Claro Se la llevaron Ahora, todo lo bueno La primera dama Una bacana Todo lo malo El funcionario no sirve Entonces Con esto Con esto Inclusive yo lo había advertido Recuerden La exposición Tú dices Yo había hecho un Un corte hablando Que me resultaba extraño La sobreexposición De la primera dama ¿Te acuerdas? Porque Lo habían hecho primero Con Raquel Peña Mucha exposición Muchas funciones Luis Y de repente Cuando se calentó La sacaron de la paleta Entonces empezaron Con Raquel Arbaje Entonces yo la veo Como un plan B Plan A Raquel Peña El del fin de Luis Plan B Su esposa Raquel Arbaje Y esto se explica Con este manejo Con este manejo Que le han dado A la primera dama De un eslogan Un logo particular Una exposición Propositiva Parecido a lo que hicieron Con Margarita Ya es el plan A Esta serie de tweets Ya es el plan A Esta serie de tweets Que son Rendición de cuentas Rendición de cuentas Porque eso es todo Lo que ella ha hecho Ahora cambió a ser El plan A Como dice Maracayo Todo lo que ha hecho En el año El plan B Raquel Peña Y tú sabes que Es un problema Inclusive Criticar Uno hombre A la primera dama Porque estamos En unos tiempos De que Misoginia Cualquier referencia A una crítica Si pero que no es personal A la misoginia Es que si yo que No no pero lo que estoy diciendo Es así men O sea Quizá en este corte Lo que funcionaba más Era que una mujer Se sentara aquí A criticar Y todavía quizás Más acremente Pero uno No es pendejo Uno está viendo Que hay Un proyecto político Importante Con Raquel Arbaje Maracayo Apunta directamente A que es La opción El C del Delfín A A ser La candidata Presidencial Del PRM En el año 2028 Que piensa usted Comente También Denle a me gusta Para seguir creciendo Y compartan Que esto es La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz